¡Listo! 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 Oigan, si trono ¿Eh? No, ya me pego wey ¿Aquí me trono? No traigo ¿No traigo? No Para avisarle porque levanté el arma, ¿no? ¡Ey! ¡Eh wey! ¡No fue así! ¡Sigo jugando! ¡No fue así! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Sit! ¡Headshot! ¡Headshot de la casa! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Adiós Héctor! ¡Fuera! 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 ¡Sie cuenta wey! ¿Qué? ¡Que cuesta! Tenemos uno en la glorieta, güey ¡Fuera, fuera, más fuera! ¿Ya lo sacaste? Ya ¿La orienta? Ya, sí, glorieta va afuera Glorieta va afuera ¿Tomamos el camión o qué? Súbete al camión No, güey Tengo de frente las láminas Ya está Ah, lo vi Está en el camión En la... En la lámina de camino del camión No, güey En la camionetita Te fue el nombre de esa madre ¿Te reventó, güey? No, no reventó Grítale nomás que no reventó Para que no, para que no vaya a pensar Que se te trape ¡No reventó, güey! ¡No reventó! ¡Ey! Tenemos uno en la camionetita En la pura esquina de acá Ya estoy el camión Ya estoy arriba Casi arriba Estoy arriba, estoy arriba ¡No reventó, güey! ¡No me tiren! ¡Espíten! Hay uno al fondo, güey En el árbol El que estaba aquí en el camión Digo, la camionetita, güey Ahí sigue Ahí se movió para atrás Ahí está ¿Ahí está? Sí ¿Qué haré tener la pendiente? Creo que sí Eso se está Ahí está ¡Ey! ¿Dónde andan equipo? Necesitamos que se adelanten, güey Vamos avanzando Vamos avanzando, güey Ya tenemos libre aquí No veo nadie Busco y no encuentro, güey Pero no Aquí en la clarita no hay nadie Te puedes meter si quieres No sé si hay alguien aquí adelante No sé Eso es lo que quiero saber Sé que sacaron a uno de por aquí, güey Pero no se previene a dónde ¿Quieres correr? Sí, va Eso, bien Bien ¡Llame! ¡Llame! Diles que avancen ¡Que avancen! ¡Va afuera, va afuera! ¡Lo sacamos! ¡Va afuera, va afuera! ¡Va afuera, va afuera! ¡Jonah! ¡Avancen los que están en el camión, güey! ¡Ey! ¡Diles que avancen los que están atrás! ¡Que se muevan! ¡Vente, güey! ¡Sígueme por acá! ¡Trucha! ¡Avanza, avanza! Ya tenemos uno adelante, güey ¡Ve! ¡Trucha con tu izquierda, güey! Tenemos uno en la casa, güey Tenemos uno en aquella casa Arriba en el árbol ¡Trucha con el árbol! ¡Ah, ya lo vi, Jonas! Ya lo vi ¡Vamos, vamos por él! ¡Venga, venga, venga! ¡Yo llevo atrás de ti! ¡Trucha ahí, trucha ahí! ¡Agua, agua ya! ¡Vamos, entra, entra! ¡Juego! ¡Ya, güey, juego! ¡Buena, buena! ¡Buena, cabrón! ¡Así se hace! ¡Venga, güey! ¡Buena, cabrón! ¡Bueno, cabrón! ¡Ya erupen, cabrón! Con tu pas για un tahun ¡No, cabrón! ¡B спaşa! ¡Bueno, cabrón! ¡ Meer, cabrón! ¡Avan!